que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues como hemos visto aquí en telegram nos da la oportunidad de subir archivos como si fuera la nube de manera ilimitada con la única desventaja que sólo nos permite archivos del tamaño de un giga y medio por ejemplo si queremos subir esta iso aquí nos va a decir que supera los 1500 megabytes así que que podemos hacer en este caso para subir este archivo lo que podemos hacer es dividir el archivo en dos y pues es lo que les voy a mostrar aquí como dividir un archivo en dos en difi como pueden ver aquí si le damos clic a una carpeta trae esta opción de comprimir pero si le damos al iso no sale en cambio aquí si aquí no entonces lo único que nos queda es crear una carpeta una carpeta le ponemos linux mint que es este un respaldo que hice de linux mint y aquí lo podemos comprimir y aquí nos sale en los formatos a mí me gusta más en 7 zip ya que cualquiera puede descargar este programa ya sea en windows o linux y podemos partir aquí los volúmenes yo preferiría partirlo en 1400 megabytes y le damos crear van a ser dos archivos y pues el programa lo pueden descargar el 7 zip pues está gratuitamente aquí en internet 7 zip está para windows o linux esto está para windows aquí para linux pues lo pueden instalar ustedes desde la terminal normalmente ya viene instalado por ejemplo en diffing ya venía instalado por default así que vamos a esperar a que se compriman que se generen los dos archivos por separado esto también puede servir para las personas que para las personas que suben archivos o películas es lo que hace normalmente para ganar más dinero dividen los archivos en 10 pedazos a veces y pues tienen 10 enlaces de adfly o otro acortador y es ahí donde pueden ganar un poco más pero también lo podemos hacer para este tipo de servicios que sólo aceptan solo aceptan 1500 megas por ejemplo aquí suben películas también pero bien vamos a enfocarnos un poco más en esto otra de las desventajas que tiene telegram es que no te genera un link para el para que cualquier otra persona lo pueda descargar fuera de la... bueno si se puede copiar enlace de la publicación esto es nuevo no lo había visto yo orale ya puedo compartir archivos desde aquí el único detalle que no voy a saber como... ah si aquí voy a ver cuanta gente lo ha visto descargado no se realmente bueno yo creo que ya voy a usar como... como para subir archivos el telegram y bien una vez que haya terminado pues podemos ver que tiene... pesan 1.4 y el segundo archivo 1.1 y ahora si nos va a permitir meterlos aquí que se arrastrar archivos ehhh... si nos deja copiar el enlace de la publicación pero... a fuerzas o a huevo como lo quieran ustedes mencionar ehhh... tenemos que tener instalado el telegram si no, no nos deja descargar el archivo por ejemplo por ejemplo le damos aquí guardar enlace como y nos sale el puro html guardar dirección y no nos deja descargar aquí el... lo que viene siendo el archivo este tenemos que entrar a la... al canal y bien amigos pues... sería todo espero que les sirva y nos vemos hasta el próximo video adiós y muchas gracias por ver y la señora colega muestra su helicóptero